De acuerdo con la agencia de noticias KCNA, el líder norcoreano Kim Jong-un pidió fortalecer la fuerza nuclear de su país con el objetivo de tener armamento suficiente para usarlo en cualquier momento y lugar. Además, las autoridades informaron que volvieron a probar su dron submarino con capacidad para generar tsunamis radiactivos. Esto ocurre cuando Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios militares conjuntos. Gracias por ver el video.